¿Y dónde trabajas? Soy ministra de Igualdad. ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? ¿En el gobierno? Entonces, si eres de Igualdad, sabrás que no es igual que una chica vaya provocando por la calle que no lo haga, ¿no? Como ministra debería saberlo. Te lo explico si no lo sabes, ¿eh? ¿Perdón? ¿Y sabrás que con tu chapuza de ley puedo liberar violadores todos los días? Con la antigua ley, ¿no? A ver, que igual la reforma tenía flecos, pero es que vosotros lo interpretáis como sale de la punta de la toga. La clave es el consentimiento. No es mi prototipo, la verdad. Muy progre. Yo llevo bastantes años metido en el mundo ese de la justicia, entonces sabré yo lo que es o no el consentimiento. Ya que hablas de consentimiento, ¿sabes cómo va eso? Claro que lo sé. Ya. Consentimiento es cuando se manifiesta libremente la voluntad de una persona respecto a un acto concreto. Muy ambiguo, como ves. No es ambiguo. Esto no va bien. El tío tiene la autoestima alta, pero es muy diferente tener la autoestima alta a ser gilipollas. Y si sabes tanto de consentimiento, sabrás cuántas penas se han rebajado a partir de la aplicación de tu reforma, ¿no? A ver, que muchas de estas condenas ya estaban a punto de cumplirse. Muy bien, muy bien. Sabes del mundo, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo que muy bien? Que soy la ministra. ¡Hostias! No hace falta ser ministra para saberlo, ¿no? Solo con que seas del mundo de la judicatura o del fitness. ¿Te gustaría tener otra cita con Irene? No. La verdad es que no. Lo que sí podemos quedar un día como amigos para reírnos de la que ha liado con su ley. Yo es que no quiero ni amistad. Bueno, esto depende de cómo lo interprete yo. Eh, cortad. Cortad el sketch, por favor, cortad. Este tío le está haciendo mansplaining a mi ministra. ¿Sabes lo que es mansplaining? ¿En serio? Mira, mansplaining es cuando un tío se pone condescendiente con una mujer para explicar algo que ella sabe. Por cierto, la ley del sí es sí estaba mal, pero no te preocupes, ya le he arreglado yo. ¿Necesitaba tu consentimiento? Podemitas. Mujeres.